Siempre hubo una intención de que el primero fuera de 150 y después irlo subiendo de la contribución. El Consejo de Seguridad y el presidente están debatiendo. Ellos me van a pasar las necesidades y yo voy a formular el decreto. Actualmente los policías y miembros de la Fuerza Armada reciben 150 dólares trimestrales. Con el incremento los uniformados tendrán un ingreso extra de 200 dólares. Ante el anuncio anterior, el director de la PNC se mostró un tanto reservado en el tema. No así, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Lo único que tengo que decir es que me siento muy satisfecho. Esto significa ayuda económica y también ayuda a la moral de nuestros efectivos. ¿A partir de cuándo sería este efectivo? Tengo entendido que en estos días se va a pagar el próximo trimestre y ese próximo trimestre ya va a venir con el incremento de 200 dólares. Quienes miran ese incremento con recelo son miembros del partido Arena, quienes cuestionan los fondos ante la falta de dinero en las cuentas públicas. El populismo de ellos es hablar sin medir las consecuencias y en este sentido yo quisiera que los policías ganaran más. Y he sido una de las defensoras de que la policía tenga los recursos necesarios, pero también tiene que darse cuenta con qué se cuenta y no ofrecer lo que no se tiene. Yo respeto todas las opiniones, pero eso no es un gasto, eso es una inversión. Para la diputada Milena de Escalón el gobierno debe tener un mejor control de los gastos, sobre todo porque implementar nuevos impuestos continúan siendo una solución fiscal para el Ejecutivo. Y ahora quieren 1.200 millones porque no tienen con qué pagarle ni a los proveedores. Nos están llevando a lo que fue Grecia, nos están llevando a lo que fueron los países europeos, porque quién pagó los platos rotos de la irresponsabilidad fiscal, el pueblo. Y aquí que nos van a ofrecer más impuestos. Por otra parte, y en el marco de los dos años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, la diputada también hace sus valoraciones sobre la actitud del mandatario. Ha estado ausente, más bien siento que ha abandonado a la gente. Cuando la matanza de Opico se fue para Venezuela, cuando tú ves todas esas actitudes, te das cuenta que lo que nos está ofreciendo es lo que dijo desde el principio, que quería una segunda Venezuela aquí. Para El Noticiero, Wendy Hernández. El Noticiero